Ya llega Halloween y como no podía ser de otra manera, en Cocina Casera te damos las mejores ideas para que prepares una noche terrorífica y deliciosa junto a los más peques de la casa. ¡Se lo pasarán de miedo! ¡Hola Cocinacas! Hoy vamos a preparar momias de salchicha y momias pizza para Halloween. Vamos a empezar haciendo las momias de salchicha y para esta receta solo vamos a necesitar dos únicos ingredientes que son las salchichas y la masa de jandre que puedes encontrar ya preparada en tu supermercado. Para prepararlo, lo primero que haremos será cortar las salchichas para darle la forma de los brazos y de las piernas. Ya verás que fácil, simplemente tienes que hacer dos cortes hacia la mitad de la salchicha imitando los brazos. Y un corte central en la parte de abajo para imitar las piernas. Lo siguiente será cortar en tiras muy finas la pasta de hojaldre para imitar las vendas de la momia. Y después se las enrollamos alrededor del cuerpo, haciendo que los brazos y las piernas se separen y enrollándolo también en la cabeza. Para darle más realismo, yo le he puesto unos ojitos con dos trozos de pasta de hojaldre y unas semillas hechidas. Y por último, preparamos una bandeja de horno con papel antiadherente y lo metemos a 180ºC, lo que equivale a 350ºF, durante unos 15 minutos o hasta que veamos que está quedando dorada la pasta del hojaldre. La siguiente receta que vamos a preparar es unas momias con pizzas hechas de hojaldre. Los ingredientes que vamos a necesitar son... 2 lonchas de queso, 3 lonchas de jamón de york, un poco de masa de hojaldre, salsa de tomate y un par de aceitunas. Lo primero que haremos será cortar los ingredientes. Esto es el jamón... Las aceitunas que las cortamos en rodajas porque serán las que imiten los ojos. Y las lonchas de queso que imitarán las vendas de la momia. Lo siguiente será cortar en dos rectángulos el hojaldre y le hacemos los bordes como imitando una pizza. Después le echamos la salsa de tomate. El jamón york. Y luego ponemos por encima las tiras de queso como imitando las vendas de una momia. Y por último las rodajas de aceituna para imitar los ojos. Y en el centro le ponemos una bolita de masa de hojaldre. Y por último prepararemos una bandeja de horno con papel antiadherente. Y lo metemos al horno a 180 grados centígrados, lo que equivale a 350 grados Fahrenheit durante unos 15 minutos o hasta que veamos que está quedando dorada la pasta de jaldre. ¿Qué tal? ¿Te han gustado estas recetas? Te darán de miedo en tu fiesta de Halloween. Si te han gustado, ayúdanos con tu like, compártelo con algún amigo cocinillas y no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte nada. Y sobre todo no te pierdas el vídeo que publicaremos mañana. Recuerda, en Cocina Casera un vídeo nuevo cada día. ¿Quién da más? ¡Chao Cocinacas!